Se me ha buscado una experiencia la verdad Ahorita vamos a WC Y la verdad que de esos baños pegados al suelo Toda una experiencia, toda una experiencia Ahorita vamos a ver Mira Santorín, tienes que estar dispuesto a andar como cabra En la montaña Voy en el 587 escalón De una sección, o sea Otra cosa de la que tienes que estar dispuesto Cuando vienes a Santorín Es que la hotelería no es lo mismo que ya conocemos La hotelería es Te bajan y hay que jalar maletas hasta el hotel Que por lo general te ayudan Pero me dicen que nos ayudan Déjala aquí, déjala aquí la maleta Ahorita volvemos por ella Pero era como un kilómetro de distancia No, tuvimos que jalar Vean aquí Y más escalones Y más escalones Escalones Pescaleón 536 577 578 577 580 Y seguimos Y después en cargo a los que vayan a venir para acá, pero es el cargo que tienen que hacer ejercicio un mes antes, es lo que es una chica, estar subiendo y bajando, miren, ya venimos y parecemos cabras, así es que aguas. O sea, vamos al hotel, pero no entran los carros, vienen del hotel Porti, es de chingo, y te llegan. ¿Qué pediste de comer, Jani? Un ribay. ¿Y esa mugrita es de ribay? Es ribay de conejo. ¿Qué pediste de comer? En la cazada, la cazada es de hija, mientras la cazada es de monsters. Lo hacemos muy rápido. Se nos sabe que, ¿qué hay allí? Si, ¿qué hay allí? ¿Jani es como una cafe? No, es la cazada, si ¿qué hay allí? No, 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 si tiene nada, solo en la cazada. Aquí hay hay algo curioso, es la campana. Estamos hasta el otro lado del mundo Hasta el otro lado del mundo Así como lo están escuchando Y que decirles La verdad no han comido muy bien Y ahorita se va a agentar un majar McDonald Imagínense Después que hemos visto tantas cosas McDonald No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser